El Chorri y Ramón Ferreiros ¿Cuántas veces en una carrera, Roberto? Bueno, ahora ya de adulto sí, porque yo cuando he estado chiquillo, pues a la edad de 13, 14, pues no me perdí en una maratón. Es más, llegaba primero y nadie se da cuenta. No me daba mi premio. La tía sí no es la primera, tú has corrido ya... Sí, pero es la primera vez que voy a correr 42, ¿no? Completa. Yo he corrido 21. Acá en esta carrera, la Lima 42K que organiza Didas, puedes correr 10, 21 o 42. Por eso es que es un gran evento. Yo 10, porque no me he preparado, pero 10 kilómetros tranquilamente la puedo terminar. El partido corre 25, así que... ¿Han tenido la oportunidad de jugar ustedes alguna vez? Sí, sí. El hombre es el que jugaba, yo trataba. Me hizo varios pases, porque yo le dije, yo voy a estar ahí parado, tú me la pasas, pero no pude meter ni un gol. Teníamos un buen arquero también en el otro equipo, así que no pude. Y Ibañez. Ibañez, así es. Entonces yo no pude hacer goles, pero los pases estuvieron increíbles. Me la ponía ahí. Lo quisiste hacer famoso, Roberto, y... Sí. Insistí, 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 pero pues también tenía Ibañez, pues imagínense. Tenían Ibañez ahí en el arco, porque era complicado. ¿Pero era el arco de fútbol? No, era el arco de fútbol. Claro. No, es más complicado. ¿Qué sensación tienes de tener a Roberto Palacios, un ídolo del Perú a tu lado, corriendo? En un momento muchos hemos querido jugar con él, tú has tenido la oportunidad. Bueno, muy contento, porque yo lo había visto jugar mil veces, jugar para la selección y viéndolo hacer todos los grandes partidos, claro, los goles y todo. Contento de poder ahora correr con él, que es algo diferente, pero igual se necesita buena resistencia y buena fuerza mental. ¿Qué sensación, Roberto, que un deportista destacado también en nuestro país te mencione de esa forma? Pues es lindo, es lindo, porque mira, te das cuenta de que lo que tú te esfuerzas para lograr, alcanzar esas metas que te propones, es reconocido. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar de su despedida, lo lindo que va a ser. ¿Vas a estar presente ahí? Porque me imagino... Pero que sí. Por supuesto que te he invitado también, mi hermano. Escúchame, no solamente quiero que la gente a llegar al fútbol esté presente. Yo realmente quiero que sean las personas que realmente aman, aman a este país tan lindo. Invocar a la gente joven que haga deporte, ¿no? No importa el que sea, que haga deporte. Claro, es importantísimo hacer deporte. Te sientes bien, te mantiene bien, te aleja de enfermedades, de todo tipo de cosas o de otros vicios. Y correr, el trotar, es un gran deporte. Y al hacer deporte te mantiene activo, te mantiene pilas, te quita mucho estrés, te juvenece también. No mírame a mí.